Se suicida, se impudencia, se juntan para hablar ¿De qué manera acabar con su pobre existencia? Pensando en colaborar, con el deceso del otro nadie quiere disparar Aparte se sienten solos Comienzan a discutir, ¿qué manera matarse? Piensan en cortarse, otros en en pastillarse O quedarse sin pensar, debajo de algún camión O volar desde algún techo, saltando de algún balcón El problema es el acuerdo que firmaron al juntarse Nadie debe lastimarse, o si no corre sanción Una multa un tanto cará, pero como este argumento Si no eres fuera de un tiempo, debes pagar un montón Ay, 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 6 suicidas, se impudencia Ay, 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 6 suicidas, se impudencia 6 suicidas, se impudencia 6 suicidas Emanuando la cuestión, decidieron no seguir Con el tema que está en mesa, ¿de qué manera morir? 1 a 1, lo votaron, y al final lo resolvieron Mejor no muere ninguno Y evitamos los impuestos Porque la muerte es muy cara Y tranca la burocracia Y pensaré más cará, pero si no se impudencia Ahora ya ha finalizado Es que todos están muertos Y la deuda no ha pagado Los deudores de la barca Llegaron a los suyodos Por morir fuera de tiempo Pujos, puras deudas y chamullos Tartas un dolor extremo Ay, 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 6 suicidas, se impudencia Ay, 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 6 suicidas, se impudencia Y la deuda no se impudencia Se suicidas, se impudencia Y en mis contes son los seis suicidas Ay, 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 ay ¡Fueros vamos! Sí, señoras y señores, estamos aquí en la 1410 Con este programa que se llama Cada loco con su tema Y estamos con un grupo El Negro Mamas Y si ustedes lo quieren tener en su casa, pueden ir a la casa a tocar algo real. Bueno, tenemos varias formas de comunicarse con nosotros. A ver, ¿cómo es? Por el número de teléfono es 092-745-571 o a través de las redes sociales. Facebook es El Negro, todo junto, Vamas, separado, con B larga. Y El Negro Vamas, todo junto, a través de Instagram nos pueden contactar o en YouTube también. A ver, aguantá un poquito, pará, pará, pará. Mujica, Mujica, pase, pase. El ex presidente de la república, por favor, el señor, el Pepe Mujica, por favor, aplausos, por Dios. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Mujica? Bueno, este, estaba, estaba escuchando a El Negro Vamas, que yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. ¿Me gustó o no? Me gustó, me gustó. ¿Estas muchachos pueden seguir? ¿Pueden ir a la chacra? Claro, ¿pueden ir a la chacra y tocar con él? Bueno, me gustaría, porque nosotros queríamos hacer un baile de despedida de fin de año acá. ¿Sí? ¿Lo lleva? ¿Me promete usted que lo lleva a este grupo? Pero, ¿cómo no? ¡Fuerzo aplauso que van a estar con el señor Mujica! ¿Qué le gustó a ellos? ¿Qué le gustó a ellos? ¿Qué le gustó a ellos? Me gustó la alegría que llevan por los barrios. ¿Sí? Y se mueven, se mueven categóricamente con la que usted habla. Pero anda, mira, pero ¿vió que le gusta así que estén de lento oscuro, los saquitos? Y yo también... ¿Ustedes no le gustan? ¿Ustedes no le gustan usar sacos? Yo, bueno, yo aprendí a usar sacos y también uso lentes oscuros. ¿Sí? ¿Sí, señor? ¿De qué cuándo anda con lento oscuro usted? Pero, por favor. Desde que era presidente de República Internacional. Así como digo una cosa, digo la otra. ¿Qué quiere decir la otra? Por decir Gre-Gre, mucha gente dice Gregorio. ¿Pero le gustó? Me gustó, me gustó. Me gustaría que me hicieran de vuelta el teléfono. Eso, eso. 092-745-571 Y bueno, vamos a cualquier tipo de evento. Baby, Jaguar, Casamiento, Velorio, todo. Todo, todo, sí. Así que cuando... Miren lo que le voy a invitar, así se animan. El próximo jueves vamos a hacer un programa al aire libre en el restaurante italiano. No, es mañana, la semana que viene. Y lo vamos a hacer también con el programa de RTV. Nosotros estamos en un programa que se llama RTV. Que dice que va a empezar a las 5, a las 6, vamos a estar con el programa de la radio. ¿Se animan a ir al italiano a tocar? Allá para toda la gente vamos a poner todas las cosas que precisen. Y pero no hay esperlantes. Ustedes lo armense. Por supuesto. Porque ya están invitados. Están invitados. Vamos a ir. Vamos a ir a la... Vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta en pocito. Vamos a levantar pocito. ¿Está bien más? ¿Saben qué? El 13 de noviembre. Sí. El 13 de noviembre. Están vos a seguir avanzando. Vamos a... Por las 609, nosotros nos vamos a llevar. Acá me dijeron El 13 de noviembre Pasó el 13 de noviembre ¿Cómo que pasó? Estamos a 21 de noviembre No fui en 12 O no me acuerdo Váyase, Mujica Váyase, váyase Está invitando al grupo Que vaya a la chacra a fin de año Bueno, fin de año están invitados a la chacra de Mujica Pero, ¿se acuerdan el próximo jueves? Mañana no, el otro jueves En lo del italiano Tiene que arribar con Julio Sí, sí, no hay problema Yo lo llevo a toda la banda Él conoce a Chantrosky Que es un abogado Pará, 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 doctor, doctor Venga, venga, doctor Sí, sí, venga, venga ¿Estuvo escuchando? Por supuesto ¿Vieron que Mujica le gustó? No le va a gustar ¿Usted los trajo a ellos? ¿Usted es el representante de ellos? Pero, ¿usted está hablando de marzo? Yo fue... ¿Qué? Yo los represento yo todos ¿En serio? Hay un tal Pablito, tal Pablito Y hay un guitarrista ahí No sabe lo que es ¿Él es el representante de ustedes? Yo creo que eso... Hay dos guitarristas Pasale el micrófono que hay uno que hable Hay uno que muerde Díganme la verdad Díganme la verdad, por favor ¿El abogado les cobró para venir acá? No No, 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 no Cobró un pequeño ingreso ¿Cómo, cómo, cómo? Deje, déjeme hablar con ellos Porque usted está viniendo acá Usted está siendo el representante De todos los que vienen acá Y yo quiero saber si es verdad ¿Le está cobrando el abogado a usted algo? Sí, no sé, se apagaron timbres ¿Cómo que se apagaron timbres? ¿Para venir acá de la radio? Nos prometió un Grammy No, caballero, caballero Para, para, para Escuchá lo que dice allá Cállasela Escucha lo que dice allá Mirá Nos prometió un Grammy Y mostraba un gramo No sé qué era Pero igual ¿Qué fue eso? ¿Quiere que yo lo explique? Sí Voy a pegar el timbre Lo que pasa es que ellos no tenían la conmoción Y yo le dije Bueno, compramos un timbre en la ferretería De ahí de Crosses Y bueno, lo vendemos Y vendemos La conchivo ahí, ¿eh? No, eso es un poco grano Se me habla de un timbre No existe más timbre, caballero Que era firma mía ¿Pero le cobró o no le cobró? No, no, no Acá, bueno, acá los muchachos Hay una mordidita Que se llama mordidita Dentro de ese espectáculo Que le brindo yo Que le consigo Pero esto no necesitan ¿Vas a ver una cosa, doctor? Sí Yo me tengo que ir No, no, no Es sencillo Esto es sencillo ¿Saben una cosa, amigos? Este programa Sí Los protagonistas son los sponsors ¿Saben por qué? Porque si no tenemos sponsors No tenemos programas Vamos a nuestro sponsor Y ya volvemos Con este grupo Que se llama Este grupo Que se llama El Negro Obama Y con los editores técnicos Que se llama De la Asociación Uruguaya De Entrenadores De Baby Futbol Aquí En este programa Que se llama Cada Loco con su tema De la Asociación Uruguaya De la Asociación Uruguaya De la Asociación Uruguaya De la Asociación Uruguaya